Arranco señores, frente a frente, conociendo a los famosos... ¡Oye, sí! ¡Por ti, Gallo Claudio! ¡Huevos al control! ¡Dos, tres! ¡Viene nadando! ¡Viene nadando! ¡Viene nadando! ¡Vamos del mar! ¡Un capítulo contras casts! El último frente a frente del año Mi mente ya no piensa si no es en ti Que huevo que soy Que huevo que soy